El pasado 5 de mayo del 2024, la casa de los famosos Colombia, se dio a conocer que Mafe Walker, la mujer que afirma tener contacto con seres de otro planeta, se convirtió en la décima tercera eliminada al recibir el menor porcentaje de apoyo por parte del público colombiano. Luego de abandonar de manera definitiva el reality, Mafe llegó a los estudios de Vitz para acompañar a los presentadores Lina Tejero y Roberto Velázquez y hablar un poco de lo que pasó en su paso por la producción del canal RCN y Vitz. Sin embargo, en medio de la conversación, la mujer de 42 años afirmó que tuvo una predicción sobre la persona que recibiría el gran premio en la casa de los famosos. Luego de responder algunas preguntas de los hosts de la producción, Mafe Walker reveló que por medio de la telepatía tendría el nombre exacto de la persona que ganará el reality. Lo gana el Team Galáctico, ativamos la telepatía, gana Juli, amor Juli va a ganar, yo lo he dicho, él es el más comandante de la nave, él es el registro, yo desde afuera tengo que empezar a activar los vórticos para transmitirle a la casa de los famosos Colombia, mencionó. Por otro lado, los presentadores le agradecieron por haber aceptado la invitación del jefe y por haber compartido durante 85 días con algunas de las estrellas más importantes de la farándula colombiana. Finalizando la gala presentada por medio de la suscripción Vitz y Premium, Mafe Walker se dirigió a sus seguidores y les agradeció por haberle permitido llegar hasta este punto tan importante en el programa. Amores, gracias, gracias Colombia, gracias RCN, gracias a la casa de los famosos Colombia porque los mensajes han llegado. Además, afirmó que siempre se sintió protegida por parte de la producción que considera que todos los participantes hacen parte de la familia y espera reunirse con ellos apenas termine la producción.